¿Qué tal amigos? Soy el licenciado Eugenio Pérez Soto de CEPEL, Centro de Psicología Existencial y Logoterapia. Hoy vamos a hablar qué es la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela de Viena creada por Viktor Frankl, austríaco, que pasó cuatro campos de concentración y trabajó fundamentalmente esta dimensión espiritual del hombre que trasciende ante el sufrimiento. Por eso logo quiere decir sentido, espíritu, la terapia que va a apelar a la dimensión de la persona para que pueda trascender con sus trastornos y que este cuestionamiento de sentido que le genera la situación límite o de trastorno que padece puede hacer un descubrimiento. La logoterapia que presenta Frankl tiene dos técnicas que podemos hablar. El autodistanciamiento que es empezar a mirarse de manera objetiva a través de un proceso y la intención paradójica que es a lo largo de ese proceso conocernos a través del sentido del humor. Obviamente que para llegar a eso es necesario un tiempo de autodistanciamiento, de trabajo, de empatizar. En la logoterapia no hablamos de sesión, hablamos de encuentro. Es el encuentro de persona a persona con diferentes roles, pero fundamentalmente esa persona que se encuentra con alguien que acompaña, que da un diagnóstico y a la vez lo ayuda a descubrir el sentido de su vida, el sentido del sufrimiento que él mismo debe hacer en su proceso de descubrimiento. No podemos confundir este sentido del humor que aparece en los encuentros de logoterapia, logoterapéuticos con el acto reflejo de la risa. El humor es precisamente cuando empezamos a tener significado de nuestras propias limitaciones y enseñanzas para la superación. La logoterapia es precisamente la llave para el sentido, para el encuentro, para poder trascender las dolencias humanas, los trastornos psicológicos y algunos llevarlos con dignidad y a lo largo de nuestra vida tener una actitud trascendente más allá de. Para estos fundamentos logoterapéuticos quiero presentarles el primer diccionario de logoterapia en el mundo de la logoterapia, editado por Blumen, que ha sido traducido por San Pablo al portugués. Diccionario de logoterapia realizado por la doctora Marta Guberman y quien les habla, el licenciado Eugenio Pérez Soto. Bueno, espero que la logoterapia sea un verdadero desafío para el hombre que trasciende a través de su sentido en la búsqueda de realización de valores trascendentes. Los espero en nuestra página web www.centrodelogoterapia.com.ar o en mi Facebook Eugenio Pérez Soto.